El ser mamá de dos niñas me cambió la vida. Y realmente, cuando experimenté lo que es estar embarazada y llegar a una comunidad embarazada y ver todas las necesidades que habían en áreas rurales en cuanto, por ejemplo, falta de acceso a servicios de salud, hizo que me dedique a escribir el proyecto Mamás del Río. Hola Isabel, a los años, ¿no te veías? ¿Cómo estás? El mayor desafío es justamente llegar a esas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para llegar a donde estamos ahorita, que es Santa Rita de Castilla, en un pequepeque de un poblador de la comunidad, puedes demorarte desde Nauta, que es la ciudad más cercana, entre 8 a 10 horas, solo para llegar hasta acá. Excelente. Es el latido del bebé. Muy bien, sí. Está sobre 140, así que está muy bien. Está bien. ¿Es la primera vez que escuchas el latido de tu bebé y ya lo has escuchado? No, no lo he escuchado. Más a... En tus embarazos anteriores nunca lo habías escuchado. ¿Y qué se siente escucharlo ya? Se lo siente emocionante. Muchas personas piensan que en las áreas rurales en la Amazonía no hay conexión a internet, no hay conexión a telefonía, pero se equivocan. En muchas áreas ahora ya hay conexión y lo que queremos es justamente aprovechar el hecho de que ahora existe conectividad para poder lograr que los sistemas que antes estaban desconectados se conecten. Hemos creado una aplicación en celular que permite reportar información sobre nuevas gestantes en su comunidad, gestantes o recién nacidos con señales de alarma y, además, nuevos nacimientos para que el centro de salud sepa que en una comunidad que está alejada de él a una hora, dos horas o media hora, existe una gestante que necesita tener su control prenatal. Lo que hacemos en Mamás del Río es entrenar a agentes comunitarios de salud que son líderes de su comunidad en los cuidados que debe tener una mujer durante la gestación, el parto, posparto y los primeros 30 días del recién nacido. Es una aplicación bastante sencilla con un par de módulos, el principal siendo el registro de gestantes, en el cual el aplicativo guía al agente comunitario a promover actitudes y prácticas saludables durante la gestación. Nosotros, como agentes comunitarios, llegamos a su casa, hacer las charlas en el hogar, conversar, orientar, para conocer qué es lo que ellos pueden hacer. Cómo estás en tu embarazo, no tienes ningún riesgo. Si te sientes algo mal, inmediatamente al centro de salud. Nosotros tenemos la aplicación para hacer ver a la gestante, grabar, preguntar los nombres, para que las personas que son enfermeras tengan conocimiento que en la comunidad hay una gestante que está de repente en emergencia para que ellos también puedan ya ponerse en movimiento. El agente comunitario Quien se va a enterar primero que existe una gestante o un niño que acaba de nacer es el agente comunitario. Son como un radar de su comunidad. Le llamé al agente comunitario que ella me atendió. Me vio y me dijo que no iba a demorar de lo que estaba con dolor. Lo tuve a las 3 de la tarde. De repente a veces nos caemos, de repente nos baja la sangre, cualquier de esas cosas. Vení a participar a ella para que ellos se movilicen por nosotros. A través del escalamiento que hemos conseguido con Mamás del Río vamos a lograr expandir el proyecto a más de 100 comunidades en Loreto. Nuestro gran sueño es que Mamás del Río sea un proyecto que pueda ser replicado en diferentes áreas de Latinoamérica que viven desafíos similares a los de la Amazonía peruana. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú. El Perú.